Entonces, si el vino blanco se come o se bebe con pescado y con marisco, ¿dónde pensáis que es el mejor vino blanco de España? En la mancha. Con el marisco. ¿Y calimocho? ¿Qué lleva el calimocho? Vino tinto y Coca-Cola. O sea, muy bueno. Pero el calimocho no se ve aquí en un vaso como esto, ¿eh? El calimocho se ve en un vaso grande, un litro, un litro de calimocho, con una pajita, y normalmente es como una competición de venga. Y la forma de clasificación más popular es depende de los años. Depende de los años del vino, tenemos cuatro tipos de vino. ¿Alguien sabe qué vinos? ¿Qué tipos hay? ¿No? ¿Cero? ¿Ania? Hay vino más joven, desde la temporada. Vino joven, es el primero. Bien. ¿Cuál? Más viejo. El crianza. El vino, este vino es brutal. A mí es de los que más me gustan, ¿eh? Este vino es mucho más fuerte porque tiene más tiempo, más rica, tiene un sabor más a madera. ¿Pero este de dónde viene? Este vino de aquí, de Castilla y León. Hay más, si quieres probar. Muy cerquita de Portugal. El número... Ocho. ¿Eh, qué buena? Ya tienes un vino para tu casa, tranquilamente, ya. Gracias. ¿Qué es? ¿Ah, yo?